El Evangelio de San Juan crean en Él y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que cumplió lo que el Padre le envió, le mandó que tanto amaste tu Padre Dios a este mundo que nos has enviado a tu Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Y para tener esta vida en abundancia, escuchamos ese relato tan hermoso de la Samaritana donde Jesús se presenta como la fuente del agua que da la vida. Y esas aguas que brotan del costado de Cristo cuando ustedes contemplan a Cristo crucificado de su costado brotó agua y sangre. Y ahí los santos padres de la Iglesia y los estudiosos de la Biblia creen que de ahí del costado de Cristo nacen los dos sacramentos fundamentales para la vida cristiana la Eucaristía y el Bautismo. Y el domingo pasado Jesús se presentó como la luz que ha venido al mundo para vencer las tinieblas y para recordarnos que Él es la luz del mundo y que nos dio a nosotros la tarea de ser también luz para los demás. Pero esa luz que brilla en nosotros no es propia es la luz que Cristo refleja en cada uno de los bautizados y nosotros la transmitimos. Y hoy día Jesús se presenta diciendo yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y si nos fijamos en las tres lecturas que la Iglesia nos presenta para este quinto domingo de cuaresma vemos que la palabra fundamental es la vida, es la resurrección. y ya el profeta hemos escuchado como el profeta Ezequiel consuela a su pueblo diciendo que no solamente van a retornar a su querido país sino que va a destapar los sepulcros y va a dar la vida a todos los que crean en él. Y por eso queridos hermanos y hermanas recordémonos bien y creo que es la obra el título de una obra de teatro Cadáveres Ambulantes nosotros no somos cadáveres ambulantes nosotros somos personas que hemos sido destinados que hemos sido destinados por Cristo camino, verdad y vida a que vivamos la vida y la vida en plenitud y esa vida lo ha dicho claramente el apóstol Pablo esta vida no es posible si no habita en nosotros el Espíritu Santo ya lo dijo ustedes son templos del Espíritu Santo y si somos templos del Espíritu Santo que llamada al respeto hacia la persona hacia sus derechos y esa tolerancia también hacia todos aunque piensen distinto de nosotros y por eso el Espíritu que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros porque como hemos dicho estamos destinados a la vida no a la muerte y el pasaje del Santo Evangelio pues yo creo que podíamos recordar lo siguiente primero ese lugar tan querido para Jesús Betania en Betania pues era el pueblo como hemos escuchado de Lázaro Marta y María y ustedes saben que Jesús con frecuencia se refugiaba para descansar en la casa de estos hermanos y la primera cosa que debemos acentuar es este espíritu de amistad que envuelve a Jesús hacia los tres hermanos y que lo expresa en una palabra cuando se entera cuando se entera que su amigo Lázaro está enfermo usa la palabra la hermana diciendo Señor al que tú amas al que tú amas está enfermo y Jesús como hijo de Dios esa enfermedad no es mortal es solamente para que sea glorificado mi padre en mi persona y Jesús que contradicción en lugar de ir a visitar a su amigo Lázaro se queda dos días fuera y quiere volver otra vez pues a Judea y aquí viene un mensaje precioso que Jesús da a través nos da a través de sus discípulos el día tiene doce horas mientras que caminemos en la luz no tropezaremos pero si queremos caminar de noche en las tinieblas tropezarán porque la luz no estaría en ellos y después Jesús dirá ahora sí vamos a visitar a nuestro amigo Lázaro que duerme pero yo voy a despertarlo y aquí viene la confusión de los discípulos si está durmiendo va a sanar pero los discípulos hablaban de sueño y Jesús habla realmente de resurrección y contemplamos también a un grupo de judíos que han acudido a la casa de Marta y María para consolar a estas dos hermanas y cuando las hermanas encuentran a Jesús siempre es la misma cantinela Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto tu hermano no está muerto resucitará y dirá Jesús yo soy la resurrección y la vida le dirá a Marta entonces encontramos amistad encontramos amor encontramos luz y ahora viene algo también muy bonito y es lo siguiente pues Marta una vez que ha confesado Señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que debía venir al mundo una vez que ha hecho esta profesión de fe pues Marta fue a llamar a su hermana María y que desafío más grande para nosotros el Maestro está aquí y te llama esta frase que muchas comunidades religiosas en muchas parroquias delante del Santísimo está esta frase yo estoy aquí y te llamo y por eso la gran devoción que tiene nuestro pueblo a la adoración del Señor sacramentado y por eso que hermoso que la tradición de los jueves sacerdotales siempre comienza o termina con la adoración al Santísimo porque como nos dijo Jesús solamente adorándole a él al único Dios podremos lanzar lejos de nosotros el demonio pero no solamente el Maestro está aquí y te llama y María corre a ponerse a los pies de Jesús ¿para qué? para escucharlo y que cariño debemos tener nosotros partiendo de este texto hacia la palabra de Dios Jesús es la palabra del Padre que nos habla y a través de la palabra podemos nosotros caminar en la luz en la verdad en la justicia en el amor en la reconciliación viviendo realmente la paz con la cual el Señor bendice a su pueblo y Jesús antes de hacer el milagro no podría hacer otra cosa sino orar al Padre y el poder de la oración lo vemos aquí aquí en este milagro y Jesús se conmueve llora y los judíos le dicen comentan como lo amaba Jesús y comienzan también los comentarios y los reproches si lo amaba tanto caramba por qué no lo resucitó lo despertó antes y lo dejó que estuviera cuatro días ahí apestando pero no cuida al ciego no hizo tres milagros y también le gusta ponerle un poco de crítica que no falta también en nosotros muchas veces y Jesús le dice a Marta nuevamente tú vas a ver ahora la gloria de Dios y Padre te doy gracias porque siempre me oyes querido pueblo de Dios queridas familias estamos atravesando días difíciles días duros duros y con problemas pero no nos olvidemos que el poder de la oración vencerá a todo peligro a todo mal a toda peste a todo coronavirus que nos pueda dañar porque el Señor ha vencido la muerte porque el Señor escucha las oraciones de su pueblo y se realiza el milagro después de la oración Lázaro ven afuera desátenlo para que pueda caminar y se dan cuenta la palabra que proclama Jesús va siempre acompañado de obras del milagro que acreditan la veracidad de su mensaje y aquí es un llamado fuerte al testimonio lo que nosotros proclamamos con la boca debemos hacerlo realidad con el testimonio de vida y ya lo dijo un gran teólogo y después lo repetiría con otras frases que lo que necesita hoy día nuestro mundo son testigos testigos del evangelio de la alegría del evangelio liberador que es Jesucristo y el famoso teólogo Carlos Ranner nos dijo que los cristianos del siglo veintiuno si quieren ser cristianos debemos ser verdaderos místicos verdaderos santos porque yo soy la resurrección y la vida y nosotros para contemplar la vida debemos llevar también esa vida de santidad de amor de entrega de servicio que llevó Jesús y quisiera recordarles que después de que hayamos recitado el credo de nuestra fe el padre Hugo nos va a dirigir las letanías que el papa recitó el día veintisiete de marzo en la adoración del santísimo porque creo que recoge todas las inquietudes todas las preocupaciones que estamos viviendo en estos momentos que estamos viviendo en estos momentos